La OMS ratifica que la adicción a los videojuegos es una enfermedad mental. Vamos a atacar esta noticia al punto y directo porque mucha charla, mucho palabreo y no vamos a terminar el video. Y quiero que sea bastante sencillo, fácil y simple como debe ser. Primero vamos a dejar en claro que todos los médicos, todos los doctores, todas las enfermeras, todas las personas que cura a otra son personas simplemente maravillosas, buenas. Tienen un don, el don de haber no solamente nacido, sino el talento y la pasión por lo que hacen y mis respetos por todas esas personas. Habido dejado esto en claro, ahora vamos a entrar al centro de esta noticia. La Organización Mundial de la Salud quiere meter a todos los jugadores en un saco, ¿verdad? Aquí ya estamos mal, ¿no? Ahora, aquí este tema se divide en dos partes muy simples. La adicción a los videojuegos y la pasión a los videojuegos. Ojo, hay que tener estos dos puntos bien metidos en el pinche cerebro porque son temas completamente distintos que siempre un país tercermundista o que siempre, ¿qué más puedo decir? Un ignorante, con todo respeto, cree que todos los que juegan son enfermos. ¿Ok? Entonces hay que tener estas dos ideas. Pasión de videojuego y enfermedad a la adicción, adicción de videojuego, muy en cuenta porque son cosas muy distintas. Un ejemplo, te tiro un ejemplo muy fácil. Pasión por el fútbol, adicción por el fútbol. Consecuencia de la adicción por el fútbol, quedarte sin una pierna, huevón, de tanto ejercicio. ¿Me entienden? Entonces, ojo, hay que atacar el punto directamente para no confundirnos. La OMS ha confirmado que, obviamente, la adicción por los videojuegos es una enfermedad mental. ¿Cómo se crea la adicción por los videojuegos? Muy simple. La adicción se crea a partir de una depresión o a partir de falta de algo o de una ansiedad. Al punto, ¿qué significa esto? Vivo sin hacer nada, es un ejemplo. Tengo miedo, es otro ejemplo. No me... No me gusta mi vida, es otro ejemplo. No tengo la capacidad para tener novia, es otro ejemplo. No quiero conocer a nadie, es otro ejemplo. No me gusta la vida, es otro ejemplo. Odio la vida, es otro ejemplo. No quiero salir de mi casa, es otro ejemplo. Mi familia tiene muchos problemas, otro ejemplo. Junta todos esos ejemplos y di, entonces voy a jugar. Si tú eres una persona a la cual, obviamente, estás mal en tu vida, agarras el videojuego como si fuera tu columna y no te vas a querer separar. Esa es la adicción. Lo cual es completamente muy distinto a la pasión, porque un videojuego es un trabajo. Y es algo que he explicado en varios videos. Es igual que el deporte. La adicción al deporte y la pasión al deporte. Obviamente, si eres adictivo al deporte, te vas a morir, güey. Por sobreexigirte tanto. Pero si tienes pasión por el deporte, vas a sacar lo mejor de ti. Los videojuegos es lo mismo. Si tú naces con el talento para los videojuegos. Si tú naces con la pasión para los videojuegos. Y sabes separar los videojuegos de la vida real. Y tienes coherencia y tienes coeficiente intelectual y materia gris en el cerebro. No te preocupes que nunca te vas a enfermar. Entonces, ¿qué yo, huevón? Yo, entonces, yo estoy, o sea, he estado hoy 20 años enfermo, mongol. ¿Puedo jugar 20 años? No. Entonces, son cosas distintas. Ahora sí, ya atacamos el resumen. Eso es lo más que quería dejar claro, ¿no? Entonces, ahora sí, es obvio. Es obvio que no solamente la adicción puede ser por un videojuego. La adicción puede ser por un deporte. La adicción puede ser por amar tanto a una persona. Por ejemplo, el amor también es una enfermedad. Porque tú amas tanto a una persona que te cegas y quieres que esa persona viva contigo toda la vida. Y no es así, huevón. Tienes que tener una vida tú. Entonces, ese es el punto, ¿me entiendes? La adicción no solamente puede ser a un videojuego. La adicción puede ser a cualquier cosa. Ahora, como estamos hablando de la OMS, obviamente que este caso va a ser la adicción a los videojuegos. Porque la OMS ya parece que no tiene temas y solamente quiere meterse con los videojuegos y quiere crear cosas para hacer gastar plata. Y hacer creer sobre todo a países tercermundistas donde ni siquiera el gaming está plasmado como un trabajo. Ya que hay mucha ignorancia y se cree que un jugador profesional es un adicto y es un loco. Bueno, lamentablemente los locos y los adictos son los ignorantes que creen estas cosas. Y eso realmente hasta que cambie tiene que pasar 30 años, al menos en mi país. Así que, olvídense. Bien, entonces, así que la OMS ha ratificado. O sea, ha confirmado que la adicción a los videojuegos es una enfermedad mental. Yo creo que la enfermedad mental, y yo opino que la enfermedad mental se crea antes de agarrar el videojuego. Sino que el videojuego es la manera de la cual tú, esa enfermedad mental, ya está creada en ti. Simplemente la tratas, con el videojuego la tratas de olvidar tu enfermedad, ¿me entiendes? Te tratas de alejar de todo, tu mundo, de toda tu vida. Así funciona el videojuego. Así funciona un deporte. Así funciona una enamorada. Así funciona hasta si estudias, por ejemplo, física nuclear. Puedes estudiar tanto física nuclear para olvidarte de tus problemas. O sea, eso ya depende de la persona, ¿me entiendes? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Simplemente son ramas. Es como decir, la física es una rama. La química es una rama. El inglés es una rama. Ramas de estudio. El gaming o el juego es una rama. Es una rama de la era digital, tecnológica. Simplemente que el ser humano no la sabe utilizar. ¿Por qué? Porque todos estamos enfermos de distintas maneras. Simplemente es difícil saber de qué manera. Porque a ninguno le gusta ir al psiquiatra. Porque creen que el psiquiatra es un loco o es para gente loca. Y no es así. Es todo lo contrario. El psiquiatra te va a orientar mentalmente. Y tu poder mental y tu energía y tu karma te lo va a recapitular. Y te lo va a centrar hacia una dirección positiva. En la cual tu talento va a ser simplemente explotado. Y es la ignorancia de todos no saber eso. Pero en fin. Vamos a leer la noticia. Después de haber... Se dan cuenta que es bien fácil dejar las cosas claras para que no hayan malentendidos. Porque de ahí no va a haber un huevón que va a decir... Pero ¿y qué pasa con los doctores? Estás cuentando que tiene que ver una cosa con la otra. Todos somos talentosos. Pero lamentablemente todas las personas tenemos problemas. Tenemos dolores. Entonces nos alejamos. Obviamente cuando ya nos sentimos solos estamos enfermos. Porque la soledad nos crea enfermedad. La enfermedad mental también puede ser de una u otra manera rápidamente una enfermedad hereditaria. Quizá tu papá es enfermo mental. Tu mamá es enfermo mental. Tu familia es enfermo mental. Son nerviosos. Son locos. Son tensos. Todos somos enfermos huevón. El problema radica en cómo tú tratas esa enfermedad. Nada más. Por ejemplo, adicción al alcohol. Igual. O sea, el alcohol también mata. Todo mata. Todo en exageración mata. Depende de qué manera lo ves tú. Pero bueno. En fin. Vamos a ver. Vamos a buscar la noticia. Me van a dar un ratito porque siempre guardo estas noticias en mi álbum. Y quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos los cuales ven estas noticias. Realmente veo que les encanta. Y no se preocupen. Voy a estar subiendo estas noticias sin dejar de lado todo lo que sea juegos. Porque sé que va a haber un mariquita el cual va a estar diciendo. Ah, ¿y los juegos dónde están? Aulas lo voy a subir el miércoles. El miércoles lo voy a subir aulas. O sea, supongo que mañana. Porque este video lo voy a subir el martes. Bien. La OMS ratifica que la adicción a los videojuegos es un trastorno mental. ¿Verdad? Por cierta parte, mentira por otro lado. ¿Por qué? El trastorno mental o la enfermedad ya se ha creado antes de que tú agarres un videojuego. Un videojuego es como una novia. Lo agarras y no lo sueltas porque quieres olvidarte de tu enfermedad. ¿Ok? El videojuego solo es una adicción para calmar tu enfermedad. El videojuego no te crea una enfermedad. La adicción sí es una enfermedad. Pero ¿cómo se creó esa adicción? ¿Cómo se creó tu adicción? Por ansiedad. ¿Por qué se creó esa ansiedad? Por no afrontar la vida de una u otra manera y querer olvidarte de tu realidad. Entonces tú agarras a tu novia, tú agarras un videojuego, tú agarras tu trabajo, tú agarras tus estudios. Muy personal para querer olvidarte de otra cosa dependiendo de para qué eres bueno. Simple. Muy, muy simple. Lo propuso el año pasado y lo ha ratificado la 72ª Asamblea Mundial de la Salud. Tratamiento y medidas de prevención serán efectivas el 1 de enero de 2022. Estamos hablando que van a crear sistemas, los cuales, ¿qué quiere decir? Plata. Está de más explicarlo. Todo lo que se ha creado para crear más plata y más plata. Ay, Dios mío. Los típicos creadores de farmacéuticos para que el ser humano siga enfermándose con pastillas. En fin. Dice que este tratamiento va a ser en dos años todavía. No, tres años, mejor dicho. Bien. En fin. La Organización Mundial de la Salud anunció el año pasado que añadiría la adicción a los videojuegos a su lista de trastornos mentales. Ok. Como ya dije, por un lado tiene sentido y por otro lado no tiene sentido. Ahora, ha confirmado su decisión. Estar enganchado a los videojuegos es una enfermedad. Pero, ¿por qué una persona se engancha a los videojuegos? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Un huevón no se puede enganchar a un videojuego por las huevas. Yo, por ejemplo, mi historia es rápida. Cuando yo me enganché a los videojuegos fue cuando yo tenía 12 años. ¿Por qué me enganché a los videojuegos? No por vicio, no por adicción. Porque de verdad amo los videojuegos. Porque los videojuegos no solamente son una pasión, son un deporte electrónico que países tercermundistas e ignorantes no quieren aceptarlo. Porque simplemente no te dan la economía suficiente como otro trabajo. Pero en realidad una persona a la cual tiene la habilidad para jugar es mucho más inteligente que una persona a la cual trabaja... No voy a decir tipos de trabajo, pero la habilidad para jugar en realidad no es nada fácil comparada a un trabajo común y corriente. Por así decirlo. Entonces, la pregunta es ¿Por qué una persona se engancha a un videojuego? Aquí la cuestión no es que estar enganchado a los videojuegos es una enfermedad. No, esa no es la cuestión. La cuestión es ¿Por qué una persona se engancha a un videojuego? Es muy fácil, como ya dije. Una persona se engancha a un videojuego porque tiene pasión y talento. Uno o dos, porque simplemente quiere olvidarse de su vida. Si vas por el camino número dos ya estás mal. Porque si tú vas a un videojuego es para experimentar tu talento y porque te gusta y te apasiona. Fue mi caso. Si estás por el número... Que es la número uno. Si estás por la número dos, que es porque quieres olvidarte de toda tu vida, estás mal. Ha sido en la 72ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, donde AOMS ha certificado su decisión. La 11ª Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 incluye la adicción a los videojuegos en su lista de trastornos. El tratamiento y las medidas de prevención serán efectivas el 1 de enero de 2022. Quiero dejar algo en claro. Prevenir. Este tipo de adicciones no está mal. Me gusta, me parece muy bien. Pero, no solamente la adicción puede ser un videojuego. Y vuelvo a repetir y no me va a aburrir. Vuelvo a recalcar. La adicción puede ser hasta en el amor. La adicción puede ser simplemente hasta en un estudio. La adicción puede ser simplemente hasta en un fútbol, un deporte. Entonces, hay que tener cuidado a qué le llaman adicción. ¿Hacia qué le llaman adicción, mejor dicho? Porque adicción tenemos todos. Depende de qué manera la utilizamos, con qué objetivo y con qué inicio. Porque el inicio es la finalidad de la enfermedad. Según define la OMS, el trastorno por uso de videojuegos se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente. En pocas palabras, un vicioso, una persona viciosa, que le gusta mucho jugar y se olvida de su vida. Que puede ser en línea o fuera de línea, online o LAN. Además, se manifiesta en aspectos como el deterioro en el control sobre el juego, incremento en la prioridad dada, esto está mal, en el juego, en el juego, mal escrita la noticia, en el juego respecto a otros intereses, lo que estaba diciendo, y continuación de ese incremento a pesar de que tenga consecuencias imprevistas. Perdón, me confundí con HanLive. Consecuencias negativas. Así es. No solamente los videojuegos, papá. Todo en exceso es dañino. Toda adicción es dañina. Todo vicio es dañino. Ya sea de juego, ya sea de amor, ya sea de deporte, ya sea de estudio. Todo es enfermo. ¿Por qué crees que el ser humano muere antes de los 60? Porque se estresa. El estrés es como fumar un cigarrillo diario, sino que el ser humano cree que el estrés es normal en su vida. No, está mal. Bien. Sino que a veces es igual. ¿Por qué no existe una noticia que dice adicción a trabajar? Es lo mismo. La adicción a trabajar es una enfermedad. Hay personas que trabajan 10 horas al día y creen que es normal y se están estresando y van a morirse pronto. Porque el estrés es muy peligroso. Sino que obviamente no te das cuenta porque crees que es normal. Pero la adicción al trabajo es una enfermedad también. Pero ¿por qué no crean noticias de ese ámbito? Porque obviamente la comunidad te quiere trabajando, la sociedad te quiere trabajando, ¿verdad? Te quiere mudo, en pocas palabras. E ignorante también. Ahora que la adicción a los juegos es oficialmente una enfermedad... Ah, antes no era oficial. Chucha. Chucha. Los países que integran la Organización Mundial de la Salud tendrán que contemplar el tratamiento y las medidas de prevención para su promulgación para 2022. Para estos países de la Rosa de Guadalupe, ahorita me sale el aire. La inclusión de la adicción a los juegos tendrá repercusiones legales y de seguro. ¡Hala, verga! Ni siquiera tengo seguro yo porque ya estoy cagado en plata, huevón, y van a querer más cojueces. Puesto que las compañías de seguros y las instituciones médicas utilizan el listado del OMS como una guía para las enfermedades. ¡Oh, qué exageración! ¡Qué exageración! Y yo me pregunto, ¿qué pasa con las personas que no tienen techo ni comida, huevón? ¿Por qué no utilizan plata para ellos? Ahí sí, todo es mudo. La industria del videojuego frunce el seño y pide más estudios. O sea, las compañías, las empresas de los videojuegos, ¿no? Se molestan, no les gusta. Porque realmente el estudio acá es muy difícil. Porque cuando hay ignorancia ya no se puede estudiar nada. La Entertainment Software Association, ESA, responsables de esta industria en Estados Unidos y del E3. ¡Wow! Es responsable. Suena como cuando nos están amenazando, cuando nos van a estar presos por crear videojuegos. Ah, tú creas videojuegos. Bueno, te vas a la cárcel porque creas enfermedad mental. Puede ser directo, mongol. La enfermedad mental se crea a partir de la educación y de la familia y de la herencia, del nacimiento. No se crea a partir de un juego. El juego, no, es que ya, es que, Dios mío. ¿Qué ganas de mentirle a la gente ignorante, huevón? Lo peor es que hay gente ignorante que se cree todo esto. Yo no digo que esté mal que creen un programa contra la adicción. Eso es buenísimo. Pero, ¿por qué tanto meterse con los videojuegos? Porque ya no tienen otro tema con qué meterse. En los videojuegos, vamos, en los videojuegos. Es lo único que queda, ataca a los videojuegos, wey. Los videojuegos no son la única adicción. En fin. La industria mundial del videojuego ha pedido a la OMS y sus estados miembros la reexaminación de su decisión de incluir el trastorno por uso de videojuegos en la undécima clasificación internacional de enfermedades. Y ahora voy a atacar un tema también. Porque, lamentablemente, el jugar, el ser adictivo a un juego, lamentablemente salimos perdiendo los gamers. ¿Por qué? ¿Por qué salimos perdiendo? Porque a los gamers se les tilda, en su mayoría, a gente que no tiene vida, a gente que no trabaja, a gente vaga, a gente que no tiene educación, a gente ignorante. O sea, los gamers son los ignorantes, no los que... Los ignorantes... Ojo, los gamers son los ignorantes. Entonces, no los que creen que los gamers son ignorantes. No, los gamers son los ignorantes. El mundo al revés. Pero bueno. Entonces, ¿por qué el gamer tiene las de perder? Porque para jugar, ¿qué tienes que hacer? Sentarte y mirar la pantalla. Al sentarte y mirar la pantalla, ¿qué estás haciendo? No, dime tú, piensa un poco. Autorrespóndete. ¿Qué haces al sentarte y mirar la pantalla? Dejar de lado la vida social, pues, huevón. Entonces, ahí salimos perdiendo. Porque al dejar de lado la vida social, es obvio que esto, este comportamiento entre usuario sentado y pantalla al frente, se puede convertir en una adicción bastante peligrosa, sobre todo para una persona que sufre de sobrepeso y se pega a la pantalla y no hace actividad física y se olvida de su vida. Entonces, por eso, es que lamentablemente los gamers, los jugadores, tienen, me incluye un poco, tenemos, porque tampoco vivo jugando, pero me incluiré un poco, está bien, tenemos esa negatividad, ese aspecto en contra, lamentablemente, ¿no? Porque no tenemos las de ganar, ya que nuestros juegos no nos permiten quemar calorías, a menos que sea un BR, pues, que ya están creando los BR, pero, bueno, en fin. Y le afean a la Organización Mundial de la Salud, a su juicio, falta de rigurosidad, o sea, de solidez, de más regla, ¿no? Como que más imponente, más, no me sale la palabra, pero rigurosidad significa que las empresas de gaming les digan con más fuerza a sus consumidores, y con más valor, y con más, pues, realidad de que sus jugadores están en peligro de ser los próximos locos del arco herrera, huevón. La OMS es una organización reconocida, y su guía debe basarse en estudios apoyados por expertos independientes. El trastorno por uso de videojuegos no está basado en suficientes y fuertes evidencias como para justificar su inclusión en una de las guías más importantes de la OMS. Microsoft, dueños de Xbox, también han comentado la noticia. En declaraciones a The Telegraph, Dave McCurry, jefe de operaciones de Xbox, comentó que la compañía debe evolucionar respecto a lo que ofrece. Probablemente hemos estado más tranquilos al respecto de lo que tal vez nos gustaría estar. Debemos reconocer que hay desafíos y que sentimos una gran responsabilidad por crear espacios saludables. Muy bien. Y si no me equivoco, acá termina. Entonces, vamos a resumir esto sin tanta chacota, sin tanto hueveo. Simplemente, si ustedes son padres de familia, algunos que están viendo esta video, siempre hay que tener cuidado con el hijo, con el niño. Ver si el hijo está viendo el videojuego como una pasión o si está viendo el videojuego como una adicción por problemas en su vida. Es así de simple. Me encanta que la OMS cree un programa para que los adictivos a los juegos, por así decirlo, vamos a decirlo de esa manera, pues estén más calmaditos. Así que bueno, está bien, me gusta. Pero quería dejar muy en claro esto para que la gente entienda los conceptos y simplemente las diferencias. Un beso, un abrazo. Tenga buen día, buena noche. Apoyame con un dólar en Patreon, dale like a mi fanpage, seguime en Instagram y en Twitter para comunicarnos todo el día. Ya sé usar Sony Vegas, ya no soy un huevón.